¿Qué es el Colombiano? Barattari, toda la vida. Barattari, todo el dinero. ¿Obediense un Choice vendi? ¿Como tienen llamados? ¿Yo no sé? Pues yo así. ¿Como es el servicio amor? ¡Los amigos! No. Valorado. por ahí apagó el cero es muy bien es muy bien por ahí y 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